Hola, sí. Bueno, esta fue una experiencia de un año que fui desde agosto de 2015 a agosto de 2016. Una experiencia que traje lo que aprendí, lo aprendí haciendo. La última tecnología, todo lo que tiene que ver con la última tecnología agropecuaria, siembras, producciones, sistemas de fertilizaciones, de riego, aprenderlo haciendo y bueno, traer para aplicarlo acá en estos sectores. Bien. ¿Cómo fue el proceso de adaptación, el idioma? ¿Te manejabas bien? Sí, el idioma estudié con un poco de tiempo, seis meses más o menos fui estudiándolo y llegué muy con lo básico, lo que aprendí, lo aprendí allá y dentro de todo me fui adaptando bastante bien. Sabemos que hay posibilidades de que puedas regresar. Sí, sí, hay posibilidades de que puedas volver a regresar para realizar esta pasantía que hice o regresar por mi cuenta para tomar un trabajo de este mismo tipo que tiene que ver con tecnología, con todo trabajo agropecuario. ¿Cómo fue la reacción de tu familia cuando se enteró que esto iba a pasar? Sí, estaban motivados igual que yo, querían que me vaya para que pueda traer una nueva experiencia y aplicarla en la chacra de ellos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!